Bienvenidos al segundo episodio del podcast Vigamos Mejor. Hoy tenemos como invitada a una gran amiga y hermosa persona apasionada sobre las relaciones, sobre la comunicación, sobre el liderazgo. Natalie, bienvenida y gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, muy bien. Bien, acá disfrutando de la primavera europea. Estoy en Amsterdam. Bueno, está oscureciendo, acá son las nueve de la noche. Y contenta de estar hablando con vos de nuevo. Para los que, calculo que los que nos están mirando por ahí no saben que Mau estuvo un año viviendo acá en Holanda. Nosotros nos conocíamos de antes. Es una historia medio larga y bizarra. Básicamente nos conocimos en Argentina y no pasamos tanto tiempo juntos. Y pasaron unos seis, siete años de no estar en contacto. Y por Facebook me enteré que Mau venía a ser un año en Holanda. Yo ya venía viviendo en Holanda hacía casi tres años. y nos reencontramos en Holanda. Así es. Ahí creo que realmente se formó la amistad, ¿no? Sí, habíamos compartido un poco y había como una buena onda, pero no era una amistad muy profunda. Y ahí fui a Holanda. Yo no sabía que vos estabas allá. Y de repente Natalie me escribió y me dice, che, yo estoy viviendo acá en Amsterdam. Y me digo, uh, qué buena onda. Y después de un tiempo tardamos hasta que nos vimos. Y después nos vimos y fue muy hermoso. Compartimos muy lindos momentos. Y aparte justo también estabas vos pasando también a estar más en afinidad con todos estos temas que nos apasionan tanto, ¿no? Bueno, sobre todo a nivel espiritualidad y... Pregunta, Fede, si allá también hay cuarentena. ¿Querés hablar un poquitito sobre eso? Así de forma introductoria. De forma off topic. Sí, no, no tenemos la cuarentena obligatoria como sé que hubo y que... No sé si se sigue habiendo en Argentina. No sé cuán estricto es ahora. Bueno, estuve hablando con mi mamá y me dijo que siguen con la cuarentena. Pero ella está empezando a trabajar ahora. Así que no sé bien. Y no estoy siguiendo mucho las noticias. Pero en Holanda, básicamente, sí. O sea, la gente trabaja desde la casa. Los que pueden. Y tenemos unas especies de regulaciones sobre cuántas personas pueden estar juntas en la calle. Todavía ese tipo de cosas siguen. Y todo lo que es servicios, eso sigue todo cerrado. Y eventos, obviamente, tampoco hay. Pero las medidas no fueron tan estrictas como en Argentina. Eso es lo que sé. Pero sí, también seguimos en cuarentena. Así es. Bueno, pasamos al tema principal. ¿Vos cómo estás, mamá? ¿Cómo estoy? Estoy, por suerte, la verdad es que me vengo sintiendo la mayoría del tiempo muy bien. Como los últimos dos, tres días en particular estaba como, uff, qué bien que estoy. Como, no todo el tiempo, pero la gran mayoría del tiempo, como, por suerte, con la meditación, con estar durmiendo bien, con estar comiendo un poco más sano, escuchando más mi cuerpo, estar emprendiendo, haciendo esto. Tengo momentos, obviamente, de desafíos, pero en general me estoy volviendo más y más a eje rápido. Hace dos noches me pasó algo que me encanta cuando me pasa, me pasa poco, pero me encantaría que me pase todas las noches, que es que estoy, me voy a acostar muy en paz y estoy así como meditando acostado. En un momento me duermo y de repente a las cuatro o cinco horas ya me despierto, fresco, sin ganas de seguir durmiendo y me quedo un rato meditando y después empiezo el día. Es como, wow, me encanta cuando pasa eso. Después de la noche siguiente dormí como doce horas, pero esa noche fue genial. Así que bien, vos, qué onda. ¿Cómo venís viviendo ahí el tema cuarentena, desafíos internos? ¿Cómo va eso? Respecto a algo. Sí, un poquito respecto a lo que es esto más que nada. Bueno, el desafío de la cuarentena. Bueno, justamente hablando de temas relaciones, estamos en esto de no poder relacionarnos con otros en persona al menos, que es fuerte, ¿no? Es algo que lo estoy disfrutando tanto y que lo disfruto tanto. El otro día hablé tipo cinco minutos con la vecina, como charlando en la vereda un poco porque yo estaba riendo. Y era como, ya entraba en esa, es como esa meditación, relación. Estoy tipo hablando con el otro, viendo cómo me siento todo el tiempo y disfrutando mucho la interacción. Y estaba como, mire cómo extraño esto. Hablo con mi familia, pero bueno, no es lo mismo. Que también es hermoso lo que estamos viviendo con mi familia también, igual, por suerte. Sí, qué sé yo, es duro. Yo soy una persona también que me gusta mucho el tocar, ¿no? El abrazar, el, sí, el contacto en general. Y últimamente estaba como yendo a varios eventos en donde todo lo que es el táctil, la conexión auténtica y todo este tipo de cosas son muy comunes y son un poco el fin de los eventos a los que estaba yendo. Entonces es como que de golpe se me cortó todo al mismo tiempo. Pero vivo con dos amigas, así que no, no, no la pasé sola la cuarentena, por suerte. Y tengo parte de mi familia viviendo acá también, pero bueno, al principio prácticamente no los vi, casi por un mes y medio. Y después de a poco, bueno, vi a mi hermana, fuimos a caminar un día, pero bueno, todo tratando de respetar lo más posible. Pero sí, fue duro para mí. Fue muy duro. Sí, para mí fue duro también despedirte, tipo, casi como te fui a visitar y de como, no sabe, un abrazo y nada, así como muy poco. Y sí, también es algo que disfruto tanto. Y esto, contabas que estabas haciendo este tipo de eventos, eran de Authentic Relating, Tantra, no sé si querés hablar algo de eso, un poquito como... Sí, hay, bueno, un evento en particular, el de Authentic Relating, o no sé, relacionarse auténticamente, alguna sería la traducción. Que son básicamente círculos en los que, bueno, siempre hay una persona que facilita los círculos. Y para alguien que nunca lo experimentó, se podría llegar a decir que es como una especie de grupo de soporte o de apoyo, pero no necesariamente, porque no es un círculo de gente que se junta solo para compartir, y para compartir estados, experiencias, anécdotas, o incluso, bueno, cosas, desafíos. Sino que la idea también, que yo le veo también detrás del círculo, es también tomar responsabilidad de lo que a uno le pasa, y cómo lo comparte, y qué es lo que comparte. Y también el, bueno, el tomar responsabilidad en decir, bueno, comparto esto, pero estoy queriendo recibir apoyo, o feedback, o un abrazo, o lo que sea, o no. Entonces uno es como que toma responsabilidad de hasta dónde comparte, y qué comparte, y también, de alguna manera, hay como una especie de inteligencia colectiva, en la cual el grupo mismo también toma responsabilidad como grupo de ofrecer o apoyar a esa persona que está compartiendo, y respetar también los, digamos, los límites y lo que esa persona esté necesitando en ese momento. Entonces, cada dinámica, o cada compartir, puede ser muy distinto de una persona a otra, y eso está todo como aceptado, e incluso desesperable, ¿no? Porque cada uno es distinto. Y bueno, y aparte de esos eventos, también se trata de justamente relacionarse auténticamente, entonces hay varios ejercicios o juegos, en los cuales uno se trata como de ponerse en el lugar del otro, o hacer preguntas que vienen de una, vienen de la curiosidad, ¿no? De saber qué le está pasando a esta persona, cuál es el mundo de esta persona, ¿no? Y bueno, simplemente juegos como para conectar más con los demás, desde un lado vulnerable, de compartir lo que realmente está pasando, y no tener que sentir que, como de alguna manera sacarse la máscara, ¿no? Que es la máscara que por ahí muchos llevamos con nosotros en el día a día, por ahí otros no, los que viven, digamos, 100% auténticamente, por ahí no llevan una máscara, pero en muchos casos por ahí incluso en ámbitos laborales, o incluso con, bueno, por ahí incluso con nuestras familias, o con ciertos grupos o círculos, por ahí de alguna manera sentimos que no podemos decir lo que nos pasa realmente, ¿no? Especialmente en esos vías en los que por ahí no estamos muy bien. Y lo que permiten estos círculos es justamente eso, sacarse esa máscara y de alguna manera es como que hacerlo frente a extraños, pero que de ir a tantos eventos de estos es como que muy rápidamente la persona que es extraña se vuelve ya sea una amistad o alguien con los cuales se puede compartir mucho más. Sí. A mí este concepto de autenticidad me encanta. Como, me resuena un montón. Y, viste, decías esto de las máscaras, y también sucede mucho que no solo la gente se pone una máscara, sino que como en la película La Máscara, que fue tan clásica y tan graciosa un día, me di cuenta de que tenía esta cosa tan profunda, que es que se pone la máscara y se convierte en esa máscara, ¿no? Como que hay mucha gente que le pasa eso, que tanto se puso una máscara que se olvidó que la tiene puesta y piensa que no se da cuenta de que está con esa máscara. Y todos estos ejercicios, tanto de introspección en la espiritualidad, como también esto de relacionarnos de forma auténtica, como que de repente mucha gente se redescubre. No solo nos aprendemos a relacionar sin la máscara a los que sabemos que la tenemos a veces puesta, sino que también aprendemos a descubrirnos un poco mejor quién somos mediante relacionarnos con otros. Y eso me encanta. Yo participé de algunos de estos de Authentic Relating Online. Ese uno fue con vos. Que están muy buenos los ejercicios, son muy interesantes. Todavía en español no vi casi nada del tema. Como que busqué las palabras así, relacionamiento auténtico, cosas así, no encontré casi nada. Así que está interesante hablar sobre eso en estos términos también, ¿no? No sé, me perdí. ¿Y vos, cómo fue tu primera experiencia en Authentic Relating? ¿Pueste con alguna expectativa? ¿Sabías de qué se trataba? En realidad yo es como que lo siento muy innato, de alguna forma como que siempre me gustó relacionarme de una forma así, transparente. Y está buenísimo cuando empiezo a encontrar gente que lo está haciendo ya. Y además esto que decías también de conocernos, de sentir de esto, de conectar profundo con otro que ni conocías. Es como esta sensación de hasta conocer al otro desde antes. Pasa mucho un montón cuando cada uno es así, totalmente transparente. Y allá, sí, no sé, en Landa, de Authentic Relating, solamente lo que hice fue esto de las videollamadas desde acá. Pero sí, conocer gente que está en esa movida. Yo en general siento que el Authentic Relating como que lo practico ya desde que estoy con gente que está en el ámbito de lo que es espiritualidad. Es como que me doy cuenta, no sé, amo socializar en general y me di cuenta. Uno va desarrollando esa capacidad de poder sentir esa autenticidad en el otro, esa transparencia. Y en general cuando al otro está siendo auténtico como que conecto. Y es más, como que casi no me importan mucho las diferencias entre que podamos tener. Es como el solo hecho de que cada uno... Me encanta esto de permitirme ser libre, permitir ser libre al otro, y es algo como que se retroalimenta, ¿viste? Cuando uno se permite ser libre y le permite ser libre al otro, el otro también hace lo mismo y como que se genera un feedback positivo que es hermoso. Yo creo que la autenticidad es contagiosa, es como... es inspiradora, ¿no? A mí me pasa mucho que estando en círculos así o no, cuando veo una persona auténtica es como que lo noto instantáneamente. Porque los veo tan... siendo tan ellos en cualquier forma que eso sea, ¿no? Ya sea en una forma artística, creativa, incluso, no sé, bailando en una fiesta. Es como que te das cuenta y, no sé, a mí me inspira muchísimo la autenticidad. Y me estuve dando cuenta que cuanto más me meto en el tema, más me pasa que incluso con artistas o con cantantes o bandas, empiezo a ver cuánto más me empiezan a atraer ese tipo de personajes, ¿no? De artistas o de bandas. Veo esa cosa como única de cada persona y de cada artista. Y también lo veo, obviamente, con la gente... la gente con la que me rodeo. Sí. Sí. Incluso, bueno, en el ámbito laboral cuando veo a una persona siendo auténtica también me... digamos, me sorprende un poco más porque justamente en el ámbito laboral, particularmente en los ámbitos de oficina, es como que se ve mucho más la máscara, ¿no? Y el ver... Claro. Por ahí... a alguien siendo más auténtico lo veo más como una excepción ahí. Cuando lo veo es como que realmente lo... lo aprecio. Incluso por ahí hasta se lo menciono, ¿no? Como que, guau, me encanta ver que... podés ser vos en este ámbito. Y se nota. Sí. Sí. Y después creo que hay un tema muy interesante en el tema de autenticidad que también no solo está ligado a lo que es ponerse una máscara muchas veces, incluso sin querer, por convencionamientos, sino también a veces que realmente uno está queriendo ser auténtico, pero también por un tema de autoestima, también la autoestima ahí está también regulando qué tan auténtico uno está haciendo, ¿no? Muchas veces. Que también tiene que ver con condicionamientos previos y traumas. Traumas que hemos tenido de chicos respecto a nuestros padres diciéndonos que no... que no hagamos tal cosa por... El otro día escuchaba una charla súper interesante que hablaba de lo que es trauma, ¿no? Como en general pensamos trauma respecto a cosas súper graves y en realidad trauma es cualquier cosa que cuando fuéramos chicos, cuando éramos chicos, nos pegó súper fuerte, por más de que no haya sido externamente realmente grave. Por ejemplo, capaz que estás en un restaurante, este es el ejemplo que daba el tipo, estás en un restaurante y, no sé, te reís muy fuerte o algo y capaz que tus padres te dicen, ¿no? Como que... ¡Cállate! Y en ese momento, si bien no es nada muy grave, capaz que por ser un niño y no entender mucho cómo funciona el mundo, uno siente que... tenés que callarte para recibir la aprobación de tu padre y si no recibís esa aprobación te podés morir. Es como así que re fuerte. Entonces, a partir de eso, nos queda ahí una limitación interna que después hay que atravesar y sanar. Y bueno, nada, el tema del desarrollo de la autoestima también creo que es algo que se... El tema de relacionarse ayuda muchísimo, creo, a sanar los traumas, sobre todo cuando empezamos a relacionarnos con gente que es más abierta, más amorosa y después podemos relacionarnos incluso con gente que nos juzga sin que nos afecte ya y eso es como pasar al otro nivel que es algo que me encanta, me fascina toda esa evolución. Acá... Sobre la autoestima y me parece lo del trauma por ahí, lo de relacionarse auténticamente por ahí lo que veo que está por ahí más relacionado es el tema del miedo al rechazo, ¿no? El tema de decir, bueno, si soy auténtico, si digo cómo me siento, si hago lo que quiero hacer, me van a rechazar. Y un poco de ahí también. Sí, viene de la infancia, pero también, bueno, muchas experiencias al culo también. estoy viendo que están preguntando cosas también. Sí, quería decirte eso, si querés pasamos por esas. A ver, Jairo está, dice, comentó dos cosas interesantes. Dice, ¿les pasa que quieren conectar desde esa autenticidad con personas que están conociendo, pero no se abren a ese punto? Bueno, justo ahí estaba hablando un poco sobre eso y después dijo, ¿toda autenticidad es agradable? Uh, para qué se me perdió. ¿Toda autenticidad es agradable? ¿Lo auténtico o transparente por qué se me va? ¿Sería también dar a conocer nuestros pensamientos más oscuros? ¿Qué pensás sobre eso? No, en realidad, bueno, mi respuesta a la pregunta ¿toda autenticidad es agradable? No, totalmente no. ¿Ser auténtico o transparente también ser a conocer nuestros pensamientos más oscuros? Sí, totalmente. Es dar a, es mostrar la luz y la oscuridad. Incluso, bueno, lo que mencionaba con lo de los círculos, es que la idea de los círculos es justamente que salga a la luz todo lo que es auténtico en el momento, en el momento presente, lo cual significa que como somos humanos, hay muchas cosas en el momento presente que no nos van a gustar, no nos va a gustar compartir, no nos va a gustar aceptar, no nos va a gustar decirlo en voz alta, y la idea es justamente poder expresarlo y no necesariamente recibir ningún tipo de consejo o de que la gente te trate como de cambiar o de arreglar o de, digamos, de cambiar, intentar cambiar tu estado, porque si ese es tu estado auténtico en ese momento, entonces, bienvenido sea, ¿no? Simplemente poder brindar apoyo a ese estado, si es un estado de enojo, si es un estado de frustración, si es un estado de tristeza, de, bueno, cualquier sea, y es como poder tener ese apoyo en ese momento de ese círculo, pero más en la vida diaria también es, es, es aceptar también nuestro, nuestro lado oscuro, nuestra sombra, y poder también, incluso, bueno, nuestra parte vulnerable también, y poder expresarlo y, y saber que, que expresando ese tipo de cosas también nos traen, no sé, ¿dónde está? Chifo, ¿dónde está el español? No sé. Lo puedes decir en inglés si querés te puedo hablar. They bring us closer together. Digamos, expresarlo uno. Nos une. Te acerca, claro, te acerca al otro, te une al otro. Eso puede generar más confianza, particularmente en relaciones amorosas, ¿no? Y en amistades también. Sí, que las amistades también son relaciones amorosas en algún punto, ¿no? Si son, bueno, si es que son buenas relaciones, amorosa, tiene mucho amor. Y, también, la contracara quizás al tema de esto de ser, de la autenticidad en las sombras, quizás, no sé si Jairo se refería un poco a esto o no, pero de todas formas me parece que está buenísimo hablarlo. Es quizás esto de, que capaz que alguno lo toma de una forma que termine siendo perjudicial para sí mismo y para otros, que puede ser esto de, bueno, si estoy enojado me expreso con enojo hacia el otro, si tengo enojo hacia el otro, me enojo con el otro. O lo trato mal, esas cosas. Y quizás, nada, aclarar que eso no es la idea, ¿no? Que lo saludable es, o sea, es este punto intermedio de ni reprimir el enojo o de cualquier emoción negativa ni dejarnos llevar por ella ciegamente y que hagamos mal con eso, sino que es poder aceptar que eso está y poder compartir que eso está idealmente poder, por ejemplo, eso, con las emociones negativas, sobre todo, si el enojo es hacia el otro con el que uno está hablando, poder compartirlo de una forma que no sea de ataque, sino de cooperación, no de competir, sino de decir, mirá, me está pasando esto y juntos estamos buscando una armonía, ¿cómo podemos encontrarla? Y eso me parece que es súper maduro y súper importante y falta un montón. Sí, yo lo ato mucho a lo que es el liderazgo, ¿no?, en cuanto a las emociones, es la responsabilidad emocional, incluso en el ejemplo del enojo, que, bueno, es un ejemplo también muy común en relaciones, el poder atravesar la emoción del enojo, el no reprimirlo, que sería lo saludable, poder expresarlo y poder hacer dos cosas, una, tomar responsabilidad de decir, bueno, esto me enojó, lo que me dijiste o lo que vi que hiciste o lo que me enojó y siento enojo porque me frustra, porque me duele, porque lo que sea, y una vez que la emoción está, vamos, afuera, está como en el campo, digamos, como para poder trabajarla con esa persona, después, se me fue, ¿qué iba a decir? A veces pasa, ¿viste? Bueno, me parece que esto está buenísimo, tenés parte de la, de relacionarnos, a mí parte de la idea del podcast que estoy haciendo es que podamos relacionarnos auténticamente también en el podcast. Hacer el pedido, ¿no? O sea, te estoy diciendo lo que me pasa, lo que siento y hacer un pedido como de apoyo, decir, ¿cómo, digamos, poder hacer un pedido de apoyo o no? Es decir, en este momento siento este nojo y en este momento lo que me haría, lo que me haría bien o lo que me haría bien es hablarlo, lo que me haría bien es ir a caminar yo sola y despejarme y volver y que lo hablemos. Lo que me haría bien es que no me toques o que no trates de arreglar lo que esté pasando, simplemente que me escuches y es como que ya de por sí el hecho de saber lo que uno necesita en ese momento, ya de por sí eso ya requiere un poco de liderazgo, decir, esto es lo que necesito en este momento y lo pido. Ahora, de ahí a que la otra persona responda, responda positivamente o quiera hacer otra cosa, digamos, eso ya pasa a ser parte del liderazgo de esa otra persona, de cómo responde, digamos, ¿no? Entonces, está bueno también, digamos, saber eso, que uno es responsable de sus emociones, de expresarlas, de comunicarlas e incluso comunicar alguna necesidad, pero uno no es responsable de cómo el otro responde. Claro, y además, justamente, sí, perdón. ¿Cómo, cómo? Es decir, que si tenés a dos líderes que están trabajando juntos o cooperativamente para resolver la situación, esa sería como la situación ideal, ¿no? Que cada uno toma responsabilidad de lo que le pasa y comunica lo que necesita. Exactamente, sí, eso es súper importante. Y además, incluso si el otro no es, porque muchas veces tendemos a sacrificar nuestro propio bienestar por el bienestar del otro y eso es uno de los, es una idea que si la pensamos en profundidad es una locura porque ¿qué sería del mundo si estuviéramos todos estando mal con tal de ayudar al otro? Estaríamos todos mal. Entonces, en realidad, justamente, lo más importante es ocuparnos de nosotros en contar nuestro equilibrio porque justamente desde ese lugar es desde donde más y mejor podemos hacer por los demás. Entonces, está siempre esta falsa dicotomía de, bueno, como el egoísmo y el altruismo de ayudarse a uno mismo versus ayudar a los demás y servir a los demás y en realidad son dos cosas que van de la mano. Ayudar a los demás hace bien a uno hasta cierto punto de cierta manera y cada uno tiene que encontrar su manera en la que pueda estar bien y desde ese bienestar compartir con los demás. Incluso si ese estar bien incluye ayudar a los demás, ¿no? nada, ahí pasamos al tema de lo que es en general gestión emocional que es súper importante. Para mí, justamente, las relaciones más sanas y más hermosas son entre personas justamente que están tomando este liderazgo interno y que justamente mientras uno mejor está internamente también más puede liderar también en grupos porque uno es como que es como una fuente que rebalsa, ¿no? como estás bien y empiezas a poder servir a los demás y empiezas a tener más... Cuando estás preocupado con cosas estás en una situación social y estás pensando en tus problemas y no podés estar ahí conectado con el otro, con lo que está pasando con el grupo. En cambio, cuando uno está súper centrado es increíble como uno puede ya sea en uno a uno o en un grupo estás naturalmente mucho más atento a todo lo que está pasando a cómo se están sintiendo los demás y es hermoso esa sensación. Por supuesto, no pasa siempre, hay momentos y momentos y también es buenísimo poder aceptar cuando uno está como, bueno, ahora no estoy bien como me pasó esta mañana que estaba trazando un dolor y era como, uff, bueno, tranqui. Y después, por suerte, se pasó rápido. Así que, nada, me encanta que estemos los dos y tantos más en esto. Es hermoso. Me da curiosidad preguntarte cómo solés atravesar emociones difíciles o lo que podríamos llamar emociones negativas aunque en realidad para mí no existen emociones negativas, son emociones simplemente, pero, ¿cómo las atravesás? Bueno, a mí en primer lugar me gusta llamarlas, o sea, como que me gusta sacarle la connotación negativa a las palabras justamente, incluso al concepto de emoción negativa, como que me gusta por una cuestión práctica decir emociones positivas o negativas en el sentido de emociones que incluyen sufrimiento y otras que no, que están asociadas al bienestar, a la felicidad, a la paz y demás. Que no en el sentido, no son malas, pero son en ese sentido negativas por una cuestión práctica, así le digo yo al menos. Es como práctico para definirlas. Y la forma, bueno, tiene mucho que ver con la meditación, como ya he compartido, como sabés y muchos saben, lo que más me ha ayudado y sigue ayudando es la meditación, que ya está muy integrada, en el sentido más que nada de estar observando y aceptando lo que está pasando en el momento presente y haciendo que mi mente deje de querer, no de querer, que mi mente deje de necesitar que sea diferente a como está siendo en el momento presente. Entonces, cuando hay un dolor o incluso cuando hay pensamientos negativos es poder estar aceptando que están ahí, que es impermanente, que está todo bien y que duele, pero que es eso, solamente es un dolor. Y bueno, me pasó esta mañana hasta venir con una presión muy fuerte acá y por suerte con la práctica con años y años con la meditación más y más me resulta fácil por incómoda que sea esa sensación, antes eso me llevaba a cambiar de postura, a sufrirlo, a estar cansado, a estar frustrado, a emociones negativas justamente. Y ahora es como simplemente casi que es una sensación física y no mucho más y a veces también hay una cosa emocional de estar como resistiéndome a eso. Pero creo que la emoción negativa justamente también parte de lo que es también en parte resistirse a lo que está sucediendo de alguna manera. No sé qué visión tenés vos y también quisiera saber cómo es que vos lo manejás en general. No, sí, totalmente. Bueno, me identifico mucho con lo de permitir que la emoción del momento presente esté y no intentar cambiarla. Y eso sí es algo que claramente la meditación permite, ¿no? Pero comparar con emociones así difíciles que recuerde haber estado atravesando por ahí tristeza o dolor o cosas así. En general, sí, me ha servido primero identificar, bueno, qué es lo que me está causando esta emoción, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, tengo este enojo que no sé de dónde viene y por ahí es como que uno no puede asimilarlo con una situación en particular. Puede que sea un enojo que viene de hace muchos años que de repente es como que se viene a la luz o alguna situación nos recuerda de ese enojo o alguna persona o alguna interacción o puede ser incluso algo que nos pasó esa misma mañana que nos enojamos con el vecino y es como que seguimos con ese enojo y no lo podemos largar. Pero por ahí aparte de reflexionar digamos de dónde viene la emoción y digamos por qué me está pasando esto o por qué estoy sintiendo esto o a qué se debe que sería la parte reflectiva también está una parte que puede ser muy terapéutica que es el intentar soltar la emoción, ¿no? O sea, intentar moverla es como mover esa energía y algo que sí que me ha servido muchísimo es el tema de todo lo que es baile y canto y arte en general incluso bueno escribir escribirla pero a mí en particularmente como tengo un tema por ahí tengo mucha afinidad con el tema de la voz porque me gusta cantar y siempre me gustó la música siento que es como un canal muy muy terapéutico para mí en particular pero sé que cada uno tiene su propio canal para transmutar la emoción y sé que tengo muchos muchos conocidos y amigos que usan el baile como forma de expresar las emociones y moverlas de alguna manera y es algo que también es muy saludable Sí y cantás muy hermoso quien quiera escuchar a Natalie cantando hay los últimos dos posts que tienen en Instagram está cantando sí a mí me encanta bailar también pero el arte en general más que como una forma de más que como una necesidad siento que lo hago desde un lugar de disfrute espontáneo a veces pero sí es cada persona va encontrando sus formas y herramientas acá la pregunta Jairo dice todo malestar tiene su causa sería aceptar nuestro sentir e ir a la raíz ¿qué pensás? o si quieres voy yo son las cosas ir a la raíz calculo que es que se está refiriendo a ir a la causa que si pedimos a cuál es la causa del malestar pero también es aceptar que hay un malestar sí sí yo para mí es principalmente aceptar que hay un malestar y de hecho a veces creo que uno nunca llega a ver a veces me ha pasado de de hecho me pasó en Holanda antes de venir para acá un día que o algunos días que de repente había un dolor emocional pero no había ningún pensamiento relacionado a nada era solamente un dolor como bueno ir a estar ahí a veces horas acostado procesándolo y está buenísimo porque ya soy reconsciente de que se va incluso me cambia la cara y estoy observando como ah mira ahora mi cara está frustrada pero ya estoy bien es como hay algo de molestia de dolor como que no puedo hacer mucho pero pero estoy aceptando lo que está pasando y estoy aceptando que es un dolor y que se va a ir eventualmente eso también es súper importante cuando esto de la impermanencia es tan importante que la meditación es un concepto súper importante y uno lo incorpora mucho con la meditación con la práctica con la experiencia uno entiende claro las cosas es una obviedad pero la mente lo empieza a entender más inconscientemente más profundamente la mente asimila eso y empieza a funcionar más armónicamente como bueno todo el tiempo está algo empezando cambiando después terminando entonces no me tengo que preocupar solamente tengo que darle el espacio para procesarlo y ya y el problema es cuando no le damos ese espacio que se sigue acumulando se sigue acumulando y termina derivando en una enfermedad o en un problema emocional mayor o las dos cosas y por otro lado quería decir respecto a lo que es la raíz o las causas del sufrimiento en realidad en el fondo hay una única causa que es esto de estar necesitando que algo sea diferente a como está siendo como tener esta está bien querer que las cosas sean diferentes pero eso al menos me gusta poner la mía en estas palabras como esto de deseo versus apego me parece que los deseos están bien entonces estarían querer que las cosas sean de una u otra forma el problema es esto de sentir que es necesario que sea así para yo estar bien entonces necesito no tener tal cosa tener tal cosa que pase tal cosa que no pase tal cosa porque si porque si no es así como yo quiero entonces sufro y por supuesto es algo que cuesta cambiarlo pero con la práctica se va cambiando mucho 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 y así es como últimamente cada vez que estoy mal por algo incluso que a veces me pega fuerte y bueno así me encuentro sorprendentemente al rato como ah wow estoy bien estoy otra vez en reequilibrio a mí me pasó eso fue fuerte me encantan estos temas que bueno tenerte gracias por venir las palabras que usaste lo del desapego y se me ocurrió se me ocurrió como mencionar algo sobre también practicar el desapegarse de la emoción en sí de que toda emoción en realidad es es impermanente o sea no va a cambiar digamos nos vamos a sentir mejor y en los momentos en los que nos sentimos muy bien en algún momento nos vamos a sentir mal y que cada estado digamos es impermanente y que va variando y que eso no quita que uno no pueda hacer cosas para sentirse mejor obviamente y para quitar lo que es el sufrimiento y que ok esa emoción esa emoción que nos hace sufrir digamos dure más de lo que debería o más de lo que lo que puede durar pero sí la clave es en es en aceptar que esa emoción está ahí y que es una es un mensajero es un mensaje ¿no? en general es como que nos quiere decir algo pero al mismo tiempo tampoco volvernos locos en tratar de descifrar de dónde viene y por qué y digamos está bueno tener una una cierta conciencia sobre de dónde puede estar viniendo pero no significa que esa conciencia o ese ese mensaje lo sepamos inmediatamente puede que lleve un proceso y puede que incluso ese proceso sea el proceso de esa emoción digamos de ese enojo o esa tristeza tenemos que atravesarlo y puede que pasen semanas y estamos así hasta que en algún momento nos damos cuenta por ahí de dónde viene bueno en algún momento recibimos otro tipo de mensaje del cuerpo que nos dice de dónde realmente está viniendo esto y bueno también obviamente hay muchos recursos que uno puede a lo que uno puede acceder como bueno no sé sesiones de sanación digamos trabajo con energía y ese tipo de cosas que también incluso bueno trabajos con temas de trauma que pueden también sacar a la luz un montón de cosas de dónde vienen esas esas emociones que por ahí nunca nos permitimos sentir y ahora de golpe las estamos sintiendo el desapego a la emoción en sí 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 el desapego de todo al fin al fin y al cabo me parece como simplemente para mí bueno eso es la meditación es estar observando como en realidad no es observar y aceptar porque observar es aceptar como cuando uno está si estás rechazando si estás queriendo que las cosas sean diferentes si estás haciendo algo bueno si estás necesitando que las cosas sean diferentes estás haciendo algo más que observar si estás solamente observando es como ahora yo estoy mirando este árbol acá estoy observando por lo tanto lo estoy aceptando y lo mismo es internamente es como bueno ahora hay este dolor puede ser un dolor físico puede ser una emoción negativa un pensamiento negativo y también esto como incluso ni siquiera es yo observo este dolor es ahí hay este dolor hay esta este fenómeno que le llamamos Mauro y estoy observándolo nomás y también cuando la mente se distrae es como bueno ahora hay distracción eso es bueno nada es mucho de lo que es Vipassana y la enseñanza del Buda como hay un un sutra un discurso del Buda que es uno de los más conocidos que es muy repetitivo pero básicamente lo que está diciendo todo el tiempo es cuando hay X el monje entiende hay X como cuando hay dolor el monje entiende ahora hay dolor cuando la mente no está cuando no hay ecuanimidad cuando hay sufrimiento el monje entiende ahora hay sufrimiento es como todo completamente neutro y eso paradójicamente aceptar todo esto lleva a dejar de sufrir a sufrir cada vez menos a sufrir a estar cada vez más en paz y que por supuesto ahí vuelve a haber sufrimiento pero cada vez es menos intenso o incluso si es intenso dura menos tiempo en general por supuesto más allá de excepciones que también pueden suceder acá tenemos también a Jairo preguntando gracias por las preguntas Jairo nos ayudas a seguir hablando totalmente gracias dice ¿qué opinan sobre el enamoramiento y todas las emociones que suelen uy qué buen tema ¿qué opinan sobre el enamoramiento y todas las emociones que suelen despenderse de ello como celos miedo a la infidelidad apegos etcétera bueno perfecto justo también se une más con el tema de lo que es relaciones me encanta ¿querés contar tu experiencia sobre las relaciones? relacionarse auténticamente en el ámbito no vamos a decir amoroso porque me corregiste antes romántico no igual no era para sí sí igual tampoco era para corregirte simplemente me gusta pensar aparte también me gusta pensar en las relaciones en vez de como tipos de relaciones siento que es como que hay un degradé como viste como el coso de colores de la compu cuando puedes elegir cualquier color hasta el más mínimo como un degradé gigante de todo lo más oscuro lo más claro y demás así lo siento como no hay un límite claro en realidad o sea decimos viste rojo y naranja y amarillo pero en realidad es un montón de colores en el medio también es lo mismo para mí son con las relaciones totalmente ¿qué opino? bueno claramente se mueven muchas emociones y para mí se trata de con las emociones en general con lo que es emociones hablando de lo que es sobre todo emociones positivas que se generan tantas emociones positivas en lo que es el enamoramiento cuando hay correspondencia que es para mí es aprender a disfrutar también aceptar lo que son las emociones positivas cuando hay felicidad y mucho placer y mucha alegría es poder aprender esto quizás es una de las cosas más difíciles en la espiritualidad pero al mismo tiempo es súper necesario y es la otra cara de lo que hablábamos recién que es aprender a disfrutar observar observar y aceptar eso disfrutarlo plenamente pero sin miedo a perderlo porque entendiendo que eso también va a pasar como hablábamos recién y dejando de lado justamente o sea y aprendiendo a generar menos y menos de lo que son las emociones negativas que justamente se logra mediante no tener apego hacia las positivas y hacia el otro entonces mientras más uno acepta y acepta también empieza a pasar que uno empieza a vivir en estados muy celestiales historias también muy celestiales si bien obviamente pueden seguir habiendo conflictos y cosas que son más terrenales o incluso infernales sucede menos y menos y uno vive cada vez más cosas más hermosas y lo importante es cuando uno esté viviendo eso en un momento sexual o un momento de un abrazo o de caricia de mucho amor de mucha beatitud de mucha belleza belleza interna externa uno está apreciando la belleza del otro del momento de lo que uno siente es poder disfrutar eso plenamente pero sin sin estar diciendo de hecho cuando uno aprende a aceptar más hasta uno puede disfrutar más de eso porque no estás en el momento con miedo a que se acabe es tipo esto es hermoso incluso sabiendo que se va a acabar y que va a haber más también se va a acabar pero va a haber más de eso después también y o no probablemente tal vez mañana me muero y no hay más uno nunca sabe pero eso básicamente me parece respecto a lo que es celos y miedo bueno todo eso también tiene que ver con todos los problemas emocionales tienen que ver con el apego con la mente necesitando que las cosas sean de una forma o de otra con la mente controladora que necesita el control me parece que es siempre yin y yang me parece que así como podemos desear sin apego y que de hecho es necesario para poder moverse en la vida e inevitable lo mismo también con el control no es que el control sea malo esto también la palabra dominación que está tan estigmatizada dominar algo es saber utilizarlo esto es dominar un objeto y eso es excelente poder controlar es excelente el tema es desde donde uno lo hace es desde el amor o desde un lugar de tomar desde dar o desde tomar básicamente sí en cuanto a cuando pienso la temática del apego en cuanto a este tipo de relaciones es como que lo primero que pienso es en la codependencia es esa cosa que ocurre muy seguido que me ha ocurrido incluso a mí en relaciones previas de llegar a un punto en que uno por ahí empieza a confundir enamoramiento con codependencia y en el momento en que la otra persona hace o dice o actúa de cierta manera es como el sentir que el sentir que es como que una parte nuestra se nos va o que una parte nuestra es como que es desafiada y simplemente lo que está pasando es que esa otra persona está actuando como un espejo ¿no? en realidad de lo que nos está pasando a nosotros internamente cuando uno experimenta digamos la codependencia es el también es como que los estados emocionales de uno empiezan a depender de lo que el otro dice o hace o cómo actúa y es como que dejamos ir nuestra experiencia para meternos en la del otro y es como que no empezamos a discernir qué es lo del otro y qué es lo nuestro y calculo que la manera de encarar las relaciones en general de amistades es volviendo a lo que dije antes por ahí tomar responsabilidad emocional de qué es lo que le pasa a uno y también tomar responsabilidad de cómo se siente uno con uno mismo previamente o a querer encarar una relación si uno se siente mal con uno mismo si vos no te querés a vos mismo si vos no te respetás a vos mismo si vos no sabés lo que querés y no tenés ciertos deseos o una cierta idea de lo que buscás en una relación va a ser bastante difícil que el otro te pueda digamos que el otro te pueda entender que el otro pueda digamos que puedan trabajar la relación juntos sí es como que vuelve a medio a lo mismo es como el laburar lo emocional uno primero y siempre constantemente digamos no previo a entrar en una relación o sea durante también y responsabilizarse de eso y relacionarse desde el amor que es bueno simplemente aceptar al otro como es a lo que le pasa en ese momento presente también y ver cómo se pueden apoyar mutuamente sí y para mí es importante siempre mantener con todas las relaciones en general y creo que eso es una cosa que estamos pasando como humanidad ojalá así sea pasar del marco de competitividad al de cooperación de esto de buscar estar juntos buscando un objetivo en común compitiendo a ver no generar bienestar a costa de dañar a otros por suerte es como que ya no es necesario quizás en el pasado fue eso necesario no sé por una cuestión de escasez de recursos y demás evolutivamente tal vez no sirvió pero hoy en día ya por suerte no hace falta y de hecho no solo no hace falta sino que cuando cooperamos podemos lograr mucho más tanto individualmente como sociedad y eso es algo muy hermoso y en las relaciones es súper importante cuando hay un conflicto es eso es decir bueno a ver para los dos estamos buscando ahora mismo siempre llegará a eso yo en los debates estoy intentando hacer eso incluso debates políticos como más allá de que no concordemos entendamos que los dos estamos buscando probablemente salvo que me cruce con una persona muy extraña estamos los dos buscando que todos estemos mejor solamente estamos no concordando respecto a cómo llegar a esa meta uno piensa que es tomando una medida económica tomando la otra y después podemos ahí es cuando se hace un debate respetuoso decir bueno a ver por qué y cómo esas medidas llevarían o no a esas metas y bueno nada lo mismo en lo que son relaciones como buscar esa meta en común y juntos trabajar hacia ese lugar y se me ocurría preguntarte respecto a lo que es este equilibrio de estar solo o socializar sé que has pasado por algunas cosas de esas yo también que a veces uno se siente abrumado y también uno siente que le debe a los demás y que tiene que estar ahí para los demás cuando uno en realidad siente ganas de estar solo me parece que eso está buenísimo también cubrirlo ¿querés hablar un poquito sobre eso? sí encontrar el balance es clave me pasaba mucho hace unos años el no saber en realidad el no saber cuándo realmente necesitaba tiempo sola y cuándo no y creo que tenía que ver con tener una vida social bastante activa bueno acá por ahí en Europa por ahí es un poco distinto en Argentina uno digamos incluso en el ámbito laboral es como que es muy común después del trabajo como ir a tomar algo con tus colegas digamos socializar los fines de semana ir a festivales tener como muchas actividades incluso luego del trabajo como la gente tiene una vida bastante como estructurada de alguna manera yo nunca digamos nunca fui siguiendo exactamente eso pero llegó un momento en que sí me di cuenta que estaba como en esta rutina de que cada uno de mis planes luego del trabajo era juntarme con alguien o estar con alguien y es como que me quedaba muy poco tiempo para estar yo sola y últimamente haciendo mucho trabajo más sobre mi digamos mi desarrollo personal me voy dando cuenta que en realidad es como que me ayuda a mí misma y ayuda a los demás dándome ese tiempo sola porque si no me lo doy incluso estando con alguien con una amiga tomando algo me doy cuenta que no puedo estar presente porque me falta energía no digamos como que no no recargué que tiene mucho que ver con la personalidad o sea yo tengo una mezcla entre introvertida extrovertida al mismo tiempo soy hipersensible entonces me fui dando cuenta que en realidad estando tanto en grupos en muchos círculos así sociales tanto tiempo tantos días me drena la energía como que no llega un punto en que ya no puedo más incluso me dan muchas ganas de dormir básicamente es como que me cansa muchísimo y cuando me empecé a conocer más a mí misma me empecé a dar cuenta que en realidad sí necesito ese tiempo sola y mucho más de lo que pensaba tengo incluso por ahí es una cosa por ahí está medio esporádica tengo semanas en las cuales me gusta por ahí no estar mucho en contacto la cuarentena de alguna manera ayudó un poco con eso tengo semanas en las cuales al contrario hasta como que me empiezo a sentir sola y es como que digo no bueno ahora quiero conectar lo cual no siempre resulta porque cuando uno por ahí quiere conectar por ahí los otros están queriendo tener hay que sincronizar a veces no no se sincroniza todo pero sí encontrar el balance fue importante y me sirvió muchísimo ¿y a vos? sí yo creo que también a nivel de eso bueno ahí te respondo mientras digo esto que también iba a decir que es que también al uno empezar a generar más relaciones tan lindas ¿no? es como me encanta generar una abundancia de relaciones en las que justamente hay tanto permiso al otro de que haga de hecho no solo permiso incluso alentar al otro a que haga lo que necesita hacer para estar bien y esto desde un lugar más de dar que desde tomar entonces ahí de hecho bueno como vos por ejemplo otro día que tardaste un tiempo en responderme me dijiste mira necesito ser más sola ahora no hay problema tranqui cuando vos quieras en una semana cuando sea y me parece que está buenísimo aprender a relacionarse también eso de que auténticamente pero también esto desde un lugar de abundancia de estar bien y eso también nos lleva a respetar los tiempos del otro entonces el otro eso genera una mejor relación porque el otro eso lo valora también y después los dos se terminan sintiendo muy libres y cómodos con el otro y eso es fantástico a mí me voy sintiendo a cada momento ya por suerte pasa que con los cursos de Vipassana que hice fueron tan intensos tan profundos los cursos para quienes no sepan estoy hablando de cursos de meditación de 10 días que uno medita 10 días en silencio sin hablar con nadie y me cambió cambió obviamente me cambió mucho cómo funciona mi mente para eso y me hizo que mi bienestar depende mucho menos que antes de casi todo como que me encanta relacionarme con otros y de hecho no me canso mucho de eso cuando era chico lo necesitaba más ahora puedo relacionarme mucho sin cansarme pero no lo necesito no me pasa mucho de necesitar estar solo sí me puede pasar que tengo ganas de estar solo para hacer otras cosas que no estoy haciendo y sobre todo ocuparme de mis responsabilidades y otras cuestiones o de mis proyectos y metas y otras cosas más personales pero no siempre desde chico fui ultra sociable y como que hasta necesitaba eso como que tenía una dependencia hacia eso me acuerdo de estar cuando era chico llamando a un amigo por teléfono para invitarlo a mi casa y estar en la lista de contactos del colegio yendo por diferentes amigos hasta que encontraba alguno que pudiera venir porque disfrutaba tanto compartir con algún amigo resulta que acabamos de transmitir una hora y no nos dimos cuenta pasó toda la hora se cortó la transmisión de repente y así que ahora se va a unir Natalie y hablamos vamos a hablar un poquito más a darle un cierre al episodio del podcast hola wow creo que nos apareció el cartelito de que faltaban veintipico de segundos que igual es muy pronto y ni me di cuenta a mí no apareció nada yo ni me di cuenta en general aparece yo no lo vi pero me parece que es porque estaba muy involucrado en lo que estábamos hablando se pasó rápido ¿no? sí y más de estos temas yo puedo hablar horas sí yo también sí por eso también que tenía tantas ganas de hacer un podcast cada vez que estaba hablando con alguien con amigos y me dijeron quiero hacer un podcast quiero hacer un podcast así que ahora estamos gracias por sumarte al primer episodio compartido bueno queremos cerrar ¿qué estábamos hablando el tema de meditación ¿no? ¿estabas diciendo? sí sí nada básicamente es que nada la lista de amigos necesidad de ver a otros y nada lo que quería cerrar ahí es que básicamente por suerte hoy estoy decidiendo y disfruto mucho ver gente y las experiencias comunitarias los festivales me fascinan quiero ver más festivales pero por suerte no hay un lugar así de necesidad y sí cuando siento estar solo está buenísimo respetarlo así que está buenísimo respetar el propio momento de estar solo así como el del otro que quiere estar solo y poder percibirlo incluso si el otro no lo dice que bueno eso es más práctica y un tema que bueno que se prende que para mí habría que guardarlo para el otro podcast de eso es el tema de una vez que uno decide bueno voy a hacer algo social voy a decidir después está el con quién y qué qué tipo de relaciones uno quiere cultivar y digamos ese tipo de relaciones digamos que sean relaciones que realmente agregan valor a uno mismo y al otro y son relaciones saludables porque también están las relaciones en las que por ahí nosotros hemos estado un tiempo y nos hemos dado cuenta con el tiempo de que no son saludables para nosotros son tóxicas o simplemente son maneras de malgastar la energía lo llamaría yo entonces ese también para mí no sé un tema que se me ocurrió con lo que estabas compartiendo de bueno después está una vez que uno determina bueno digamos cuándo decido estar solo y cuándo no es cuando decido estar con gente digamos cómo cómo tomo ese tipo de decisiones 100% bueno gracias hermosa bueno muchas gracias por haberte unido al segundo episodio primero que sea compartido con alguien todavía esto es chiquito pero siento que tiene buen futuro siento que incluso si es chico incluso si sigue siendo chico creo que las personas que lo escuchen ya sea ahora o después porque esto queda subido en formato podcast solo sonido y también lo voy a subir a facebook y youtube y queda ahí subido quienes estén viendo esto y les guste los invito a comentar a sugerir ideas a compartirlo con quienes quieran pueden conectar con natalie en instagram como holistic being y voy a dejar el link también ahí a tu instagram así que un placer no sé si quieres agregar algo más un placer también hablar con vos como siempre dale bueno hasta mañana y te mando un abrazo enorme te amo bye bye bye